El ciberseguridad en WhatsApp es muy importante porque últimamente es algo que se viene dando mucho respecto a la persona. Exactamente, y lo que busca el ciberdelincuente es atacar a la persona. Entonces, a través de ingeniería social, que es lo que brindamos acá en esta charla, utilizan esa forma de atacar y le sacan información. Entonces hay que tener cuidado cuando nos mandan estos códigos que dicen que hemos ganado algo, que no hemos inscrito, cosas que no hemos hecho, y uno comparte esos códigos, esos códigos de seis dígitos, y ahí es donde nos pueden sacar el WhatsApp. Esta charla lo que nosotros buscamos es darles estas herramientas, informarles a los que han venido cómo configurar el WhatsApp para protegernos de estos ataques. ¿Qué son algunas de estas, justamente, estas formas para poder proteger nuestras cuentas de WhatsApp para que estemos seguros? Es que muchas veces, por ejemplo, lo que damos de ejemplo hoy, es que si nosotros nos enteramos que ustedes vienen a esta charla, que puede ser esta, puede ser cualquiera, y yo les digo que se van a ganar un premio de hecho de asistir. Entonces, para que ustedes confirmen la asistencia, yo les mando un código de seis dígitos y ustedes me lo tienen que compartir. Entonces la persona con eso de quererse ganar el premio, termina compartiendo el código, creyendo que es una asistencia. Y yo una vez que me compartió el código, yo puedo instalar el WhatsApp en otro dispositivo y ahí me adueño del WhatsApp, viendo todas las últimas conversaciones que hemos tenido y ahí empiezo, porque en realidad la víctima no es la persona que les hackearon el celular. Terminan siendo sus conocidos, el entorno que tienen, porque a ellos es el que le van a pedir plata. Y después los engañan diciendo que han tenido un problema, que se les ha roto el auto, que necesitan, y les dicen que compartan, que si les pueden pasar dinero a un alias que no es el alias de la persona que les está pidiendo auxilio. Esto es algo muy común que está pasando en San Juan, aparte, y han habido robos millonarios. También, sí. Entonces nos protejamos, les queremos dar herramienta, información, les pedimos que asistan, por ahí uno cree que está protegido, y siempre sale algo nuevo, nosotros las estamos actualizando, las charlas, vamos a empezar a difundirlas más al resto de los ministerios y también al público en general. Justamente quería preguntarles si estas charlas son solamente para personal del Centro Cívico o también se van a hacer de manera ya abierta. Queremos empezar de adentro hacia afuera. Tenemos que protegernos primero nosotros, el personal del Ejecutivo, pero también el que quiera venir está abierto a la convocatoria y ya vamos a hacer una específica para el público en general. En cuanto a próximas charlas, me menciona que quieren hacer para el público en general, también van a ver sobre estas temáticas, porque también es importante que el campanismo esté con conocimiento y seguro. Sí, y vamos a ir cambiando los temas. Hoy hemos atacado el WhatsApp, pero también queremos dar a los adolescentes con temas como grooming, como ciberacoso, sexting y felicidad digital. Y también queremos brindarles herramientas que se puedan utilizar con la inteligencia artificial.